La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña 4.937 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0333 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por el delegado de este sorteo Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos super giros Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT Aplican términos y condiciones vigilado y controlado en Mintic Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 0 En la tercera balota tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8 0078 es el número ganador del sorteo de hoy 17 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Gracias por ver el número 6 Gracias por ver el número 8 Gracias por ver el número 8